¿Y? ¿Qué fue ese gesto? ¿La doctora Cheng podría funcionar o House te aplastará por si quiera considerarla? ¡Qué gracioso! House rechazará a cualquiera porque no quiere contratar a nadie. ¿Y crees que debo abstenerme y que la decisión la tome él? Y se burlará de ti por indeciso. ¿Te fastidió? A no ser que piense que contratarla fue su idea. Los niveles de oxígeno se mantienen. ¿Eres la doctora Cheng o llegas temprano para mi manicure? ¿Cree que con su experiencia nos... Nos diría los niveles de oxígeno. Espero que tengas ideas originales. O la sangre de la mamá es especial. Significa que es un tema específico. La bebé padece una enfermedad. O la sangre es solo sangre y reemplaza algo que le falta a la bebé y padece una simple deficiencia. Dada la falla hepática, una deficiencia en el factor de coagulación, enzimas o vitaminas es más seguro. Averigüémoslo. Conecta a la bebé a la sangre de alguien más a ver si mejor... Busca un donador. Soy un negativo. Donante universal. Conéctate. Doctora Cheng, acompáñame. Camina conmigo. Al parecer deslumbraste a mi equipo. También me agradan. Supongo que estás aquí porque quieres el empleo. Eso sería muy justo. Te probaré entonces. Una niña de dos años se tragó una moneda hace 20 horas. Va a estar bien, ¿no? ¿Hay señales de obstrucción? Para propósitos de esta prueba, digamos... ¿Qué aún no? Le daría un laxante. Aunque yo no esperaría mucho. Podría volverse isquémico o peor, una invaginación. Lo define mucho. Otras seis horas máximo. Pero su sistema estará limpio. Si no ha salido, no saldrá. ¿Qué voy a hacer? Más bien, ¿qué harías? Es tu examen. Iría por una sonda y lo sacaría. ¿Aprobé? No depende de mí. Habla con Tou. ¿Es todo? ¿Por qué nadie me trajo comida? ¿Cómo que es todo? La mujer tiene melanoma. Ella morirá. Si la bebé tiene melanoma, sabíamos que la mamá lo tenía. Sí, pero ahora que sabemos dónde está, podemos tratarlo más eficazmente y... Excelente. Trátenla. También aburrido. Lo que es interesante es que el melanoma de la mamá se propagó al bebé en el útero. Significa que hay metástasis y está avanzado. ¿Cuántas personas en la etapa final del melanoma están tan sanas como ella? Algo pasa en la sangre de la mamá que trata tanto su melanoma como el de la bebé. Anticuerpos. Si su sistema inmune pelea con el melanoma, no debió propagarse. Exacto. Pelea con algo más y las células de melanoma están atrapadas en el fuego cruzado. ¿A qué le dispara el sistema inmunológico de mamá? La esclerodermia produce anticuerpos contra el cáncer. También Chork-Strauss, como cualquier enfermedad autoinmune. O infecciones que causen granuloma, tuberculosis o microbacterias. ¿Ves, doctora Chen? Esto no es aburrido. Comienza con autoinmune, examina su sangre y deja tu comida. ¿Y? ¿Qué es lo que quería House? Me hizo una pequeña prueba y dijo que estaba de acuerdo en contratarme, pero que era tu decisión. Negativo para dermatomiositis. Lo dijo para ponerme una trampa. ¿Y no me ofrecerás el empleo? Si quiere que te ofrezca el empleo, es que pasa algo. También lo creo. No es lupus. Las cosas con House nunca son tan simples como parecen. Créeme, tienen un motivo oculto y debo averiguarlo antes de hacer algo. Está bien. Mamá es negativa para Chork-Strauss, no es autoinmune. Busquemos infecciones que provoquen granuloma. Un sorprendente caso. Gracias por tu ayuda. Me dio gusto trabajar contigo. Pensé en eso y... Quiero ofrecerte formalmente el empleo. Deseaba trabajar con el equipo de House. Hasta que trabajé con su equipo. Sí, lo sé. Chase y Foreman pueden ser un poco... De hecho, eres tú. Sé que House es un cretino, pero lo acepta. No lo entiendes. Todo esto era solo un juego para House. No tenía ninguna opción. Eres un adulto, Dr. Tao. Puedes tomar la decisión que quieras y en lugar de contratarme cuando dijo que podías, actuaste como un niño paranoico asustado. Odio a los niños. Adiós, Dr. Tao.